Hola mis amigas, bienvenidas a mi canal, como todas me conocen yo soy Damaris Borja y hoy voy a preparar una rica ensalada de papa ella lleva mayonesa, crema de leche, lleva alberja, manzana verde entonces se las voy a enseñar a preparar como mañana tenemos el party en el trabajo entonces todas tenemos que llevar algo y a mí me tocó llevar una rica ensalada es muy fácil de hacer, entonces acompáñenme ok, estas son las papas, ya las tengo cocinadas, las vamos a pelar luego vamos una cebolla cabezona blanca o morada como quieran la van a picar en cuadritos pequeñitos, pueden usar la picadora, yo voy a usar la picadora necesitamos una manzana, necesitamos alberjas, una crema de leche y mayonesa así que manos a la hora vamos a lavar las alberjas ok, las dejamos así que le salga toda el agua, mientras tanto vamos pelando la papa ok, ya tenemos aquí las papas peladas, ahora las vamos a partir en cuadritos ya mi esposo me había cocinado las papas, entonces, pero se cocina normal en agua caliente las hecha, les puedes poner un poco de sal y no tiene ninguna ciencia de cocinar unas papas ahora las vamos a partir como en cuadritos, fácil también la papa tiene que quedar no muy blandita para que no vaya a quedar puré de papa ok mis amigas, así ya queda la papa en cuadritos normal, ahora vamos a ponerle la alberja vamos a picar la cebolla, yo la voy a picar en una picadora porque la cebolla me hace llorar mucho y la manzana si la quiero picar en cuadritos normal con un cuchillo bueno, ya piqué la cebolla la vamos a echar vamos revolviendo le pueden poner un poco de sal y un poco de pimienta ay, ya estoy llorando ya estoy llorando nooo, porque no me quiere bueno, la manzana, quiero una mitad, quitarle la cáscara y la otra dejarla con cáscara solo le vamos a poner una manzana bueno, ya piqué la manzana, la voy a picar aquí en cuadritos pequeñitos lo más pequeñito que tú puedas lo picas para que se le medio sienta el saborcito a la manzana esta ensalada queda deliciosa a la gente le gusta mucho cuando la hacía hace mucho tiempo no la hago entonces espero que a mis compañeras les guste ya la tengo picada lo más pequeñito que pueda se la vamos a poner a la ensalada ahora coges la mayonesa le vas a echar buena mayonesa revuelves y ahora le vamos a echar la crema de leche vamos a quitarla y le echas la crema de leche ok mis amigas así ha quedado mi rica ensalada de verdad que queda muy buena la manzana le da un sabor estupendo y ha quedado así de hermosa yo espero que mis compañeras queden contentas con estas papas que hice son muy ricas y es muy fácil de hacer que te puedes tardar 20 minutos máximo teniendo pues ya las papas preparadas cocinadas y todo es súper fácil no creo que te lleve más de 20 minutos y sales fácil y llevas algo que compartir con tu gente que te rodea con tu gente que vas a pasar las navidades así que espero que la hagan y espero sus likes espero que te suscribas es gratis y las quiero mucho nos vemos bye bye bye